Y yo siempre te he dicho que llegarás lejos, así que sigue rompiendo Escucha todo tipo de críticas negativas, pero mantén claro que tus sueños nadie te los valoran Ustedes bien me conocen y que sigo siendo el mismo Por ahí yo escucho voces que siempre dicen lo mismo Dicen que yo los envidio, dicen que quiero su estilo Yo le doy gracias a Dios porque a ninguno me asimilo A nadie quiero parecerme, mi alma soy original Y en tu etiqueta de falso, la marca es original Aquí no queremos feca, aquí no queremos feca Aquí no queremos feca, para ti aquí no hay lugar Yo me expreso diferente y dicen que soy un loco Por eso como Alfonso poesía voy creando Y el día que me pegue se van a quedar llorando Porque como cáncer pero tengo algo inmenso en el coco Ahora presten atención, les voy a dar un detalle Yo soy el más duro en chanteo y el que se chime que intenta y me calle Que intenta y me calle Veo que tú te sientes calle Pero cuando intentes conmigo razale a María ¿Por qué no te falles? ¿Por qué no te fallan los tiros? Porque si no luego te tiro Y de la vida te retiro No vas a tener ni un respiro Soy víctima si yo respiro No soy asesino pero si me tientan esto se revienta y me vuelvo asesino David Sánchez Padillo me enseñó a no ser un coto Siempre termina aplaudiendo el que se burla de loco Por eso sigo firme, me recargo si me agoto Cuando estoy en la arena sienten un gran terremoto Prendan un pila y manos para arriba Abriendo con un porro porque estoy arriba Diosito mi escudo, él siempre me cuida Por eso nadie me derriba Y en esta voy a seguirle El dios del chanteo, esta ni se dile Decirle a los tuyos de Filen Que por otro lado vacilen Todos son mis esclavos Están en un clavo La barra la clavo Yo soy ese clavo Recuerden que un clavo no saca otro clavo Recuerden que un clavo no saca otro clavo Me explota la mente Yo soy un demente Pero tengo un lápiz martillo Que es inteligente y martilla cabezas de clavo